En los últimos cinco años solo se han aprobado en el mundo 12 nuevos antibióticos, una cifra demasiado baja y que con el aumento de la resistencia microbiana a este tipo de tratamientos es motivo de preocupación, advirtió la Organización Mundial de la Salud. Hay una gran brecha en el descubrimiento de tratamientos antibacteriales, lo que presenta una serie de desafío en la lucha contra esa pandemia, que es la resistencia a los antimicrobianos, afirmó en un comunicado la directora adjunta de la OMS para estas investigaciones. Según la experta, la creciente resistencia de los patógenos a los antibióticos nos hace a todos cada vez más vulnerables a las infecciones, incluidas las más convencionales. El informe sobre el desarrollo de las herramientas contra la resistencia antimicrobiana publicado este miércoles por la OMS indica que en el 2021 solo hubo 27 nuevos antibióticos en fases de desarrollo clínico, cuatro menos que en el 2017. Entre las principales innovaciones en el sector están los anticuerpos monoclonales y los bacteriófagos, virus capaces de destruir bacterias, indicó la OMS. Estas aproximaciones no tradicionales ofrecen nuevas oportunidades para enfrentar las infecciones de bacterias resistentes a los antimicrobianos, destacó la organización. La pandemia del COVID-19 ha perjudicado al progreso en este frente, al retrasar ensayos clínicos y desviar la atención de investigadores e inversores durante este tiempo a la lucha contra el coronavirus, SARS-CoV-2. Gran parte de las innovaciones en antibióticos son impulsadas por compañías de tamaño pequeño y medio que están sufriendo para encontrar financiación para el desarrollo de las fases clínicas que proceden a la aprobación por parte de los reguladores, indicó el comunicado de la OMS. Para Noticias 12, Luisa Centeno.